Despacito mami, yo sé que te va a gustar, despacito mami, yo sé que te va a encantar, mueve, dale, vamos, despacito mami, yo sé que te va a gustar, mueve, dale, vamos, sabrosito, vamos a bailar. Una mexicana se puso a bailar, sudaba tequila, yo quiero probar, diosa y mi gana la van a envidiar, baila como diosa, si no volvés. Súbalo, 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 vamos a bailar.